Es un poquito así, ¿no? Sabes que tenemos el valor más alto de números en las últimas 10 semanas, o sea, una locura. Para que te pase el recuerdo. Ahí está, a ver. ¿Cómo es tu nombre? Yo tengo, yo tengo. A ver, ¿de dónde? Estamos en el bastión de la desobediencia civil. ¿Cómo? Y ni aún así pudimos hacer una fiesta tan grande como Alberto Fernández en Casa Rosada. A ver, a ver, a ver. Abrazo a Charly Malagro de 2017. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué decís, maestro? Cuando te referís a una fiesta... Disculpa, disculpa. ¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo te llamás? Alan. Alan, querido, vos decís que cuando te decís Alberto Fernández es una fiesta, ¿a qué te referís? ¿Lo de Maradona? No, eh, junta de gente. Pero, pero, ¿qué fiesta? ¿Qué fiesta? No, fiesta no, quise decir encuentro de gente. Se entiende, se entiende. Sí, sí, pero ¿lo de Maradona? ¿Te referís a lo de Diego Maradona? Sí. ¿Y por qué esta cuestión de desobediencia que decís vos, che, no les importa el virus? Yo tengo entendido que ustedes llegaron hoy sabiendo lo que estaba pasando en Pinamar. Bueno, vamos al lugar de, al foco de conflicto. Entendemos que el virus, pero es costo-beneficio como hacen todos los países. La cuarentena fracasó y quieren tapar el quilombo sanitario y económico. Sí. Alan, ¿en qué año de medicina estás vos? ¿En qué año de medicina estás? No, eh, me dedico a los financieros y a la economía. Ah, ah, no, 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 porque como sabe, no, pero sabe, sabe el tema de que la cuarentena fracasó porque... No, 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 pero empezamos a pelear. Ah, no, fue un quilombo sanitario, te pregunto. No, no, acá hay una, acá hay una doctora que seguramente te pueda responder, mejor, porque yo, pero doctora, no sé, la cuarentena no es necesaria. Y sí, porque la parte de economía no tiene nada que responder, me parece. Mira, yo no te voy a responder desde lo económico, desde la parte de la medicina, acá está la doctora Guala, mirá. Es que todos opinamos, todos opinamos realmente y creo que con una falta... Doctora, ¿qué opina la caída económica producto de la... Vos sos un canchero que me de compongo, eh, no estás fuera de todo parámetro. No me voy a��do con un falta de respeto, te lo hago, me vuelvo todo, te lo hago, me vuelvo todo. Chicas, si no, no se entiende. Tiene parte de razón. Quisiera decirle algo... A ver, a ver. Con total tranquilidad, Alan, ¿sabías que hay otros países, ay, bueno, qué lástima que se fue, pero le iba a decir... ¿Por qué se fue, por qué se fue? Que no se enoje, porque queríamos hablar con respeto.